hoy día va a llover también que hoy día amaneció muy de invierno pero también muy otoñal porque se caen las hojitas y por ahí está sentado el benjamin ahí está qué está haciendo ahí corazón él y un gatito de la calle y arriba del techo tiene casitas que el rey cascanue le hizo de madera tiene frazadas tiene comida tiene agua él se entra por la ventana de la cocina se sube arriba del mueble y ahí se queda y se va y es súper limpio pero es súper arisco así que no lo molesto él es súper independiente y ahora está aquí después se va a aburrir se va a dar la vuelta se sube por arriba del techo se entra y el gatito y la otra gatita que también no es de nadie también va a pedir comida y tiene su casita yo creo que los gatos se dan el dato y tienen un santuario arriba del techo pero nunca gracias a dios nunca le falta la comida una casita una cajita una frazada agua y comida y muy buena comida que le compra mi hija muy buena comida porque les compra comida de esas que es como de urinari que no se enferma de los cálculos renales de los gatos así que les compra muy buena comida mi hija miren como que está despejando pero no va a llover tiene pinta tiene pinta de lluvia quien anda por ahí miren quien anda por ahí el coli grinch yo le digo coli grinch no colibri porque este es verde y es enojón como el grinch ahí está ven que yo pongo esto en alto para que no los voy a agarrar los gatitos ay si están lindos mírenlos chiquititos bueno y llegan más mucho y se ponen a pelear los bebederos el que estaba ahí lo saqué y lo puse cerca de mi ventana en alto porque también llega uno ahí bueno hoy día es domingo y voy a ir a la feria a comprar un poquito de papas que me hacen falta quiero comprar zapallo ajo hoy que me encanta el ajo y algunas verduritas que me hacen falta para la semana y por supuesto y por supuesto y por supuesto ahí les voy a mostrar el por supuesto ya que es lo que es el por supuesto bueno bueno me voy a arreglar para ir a la feria y la jacinta está el gato ahí así que la voy a sacar ay jacintito voy a cerrar por eso tengo rejas acá para que no se metan los perritos ¿escuchan como suena el árbol? ¿sintieron? el árbol el árbol sonó ¿sintieron? guay oh marfilito eso eso sí que fue mágico que maravilloso está el cielo y llegamos a la feria este es el por supuesto se le olvidó comprar el queso al niño este chiquillo se te olvidó lo importante el queso aquí vengo llegando de la feria compramos lechuga harta papa compramos cebolla corte de zapallo mucho perejil repollo morado que me encanta una cola una bebida cola queso y huevo y acelga así que ahí tengo para la semana y estoy haciendo de almuerzo charquicán algo fácil y rápido y está listo este hermoso plato de charquicán para el rey de la casa que se ve raro porque la cámara capta el charquicán de ese color y el zapallo está súper rojo y no sé por qué lo capta así bueno será cosa de luz aprovecho a las personas que van a almorzar miren que tengo linda mi plantita de trébol redondita la tengo la podé y pasaron como dos meses y ya brotó de nuevo todas sus hojitas mis trébol estas se llaman vinagrillos algunas personas se las comen como ensaladas son como ácida como una lechuga como el tallo ácido como entre vinagre por eso se llama así vinagrillos dan una flor preciosa tengo en blanco en rosado en un color morado fucsia son muy lindas también tengo en amarillas después cuando florezcan en primavera se las voy a mostrar a ver si me queda alguna por ahí para mostrarles miren son esas son muy lindas pero se llena se llena de florcitas hermosas tan redonditas tan redonditas miren las nubes parecen las orillas del mar que increíble miren uy que se ve lindo y 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 ese es el pato freddy y ese es Hansel son unos patitos rescatados tan hermosos tienen muchos años el blanquito ya tiene como 10 y el otro como 8 son los regalones de la casa aquí está la madera que se compró en el isi y costó cada una 1200 pesos se ve media feita pero no importa porque se va a lijar y pintar así que el diseño de mi banquita ya está hecho ya lo hice y el rey cascanoes me la va a hacer si este chiquillo hace cosas muy lindas también vamos a ver que resulta de todo esto y con poquito dinero porque esas bancas yo dije en un video que costaba 50 no era 60 en el isi 60 y era un chiste porque era demasiado chiquitita y los materiales no 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 se imaginan con 60 lucas ¿cuántas se hacen? y ese que está cantando todo revoltoso son los colibrí le puso tornillos y esos tornillos le va a poner acerrín con cola que va a quedar así y después tiene que lijarlo para tapar las pifias para tapar las pifias y así va quedando ¿ven? ya está tomando forma y así va y así va y así va y así va estoy aquí en Sibila venden ropa bien bonita es como un mall chiquitito que está aquí en Maipú venden cosas bien bonitas ropa bien linda ahora ahora voy en busca de de mis servilletas de copach ahí ven en Sibila ya vamos a bajar y vamos en busca de mis servilletas hay un donkin ahí uy 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 que rico vamos a tomar desayuno aquí donde Juan el maestro aquí venden unos sándwiches muy ricos con palta uy 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 bueno aquí está mi desayuno un rico sándwich bueno aquí está mi desayuno ya está mi desayuno y ya está mi desayuno a cada uno Y saben, estaban maravillosas, pero maravillosas esas servilletas, son realmente una obra de arte. Pero uno, yo quedé encantada, dan ganas de llevárselas todas. Es algo maravilloso las creaciones que hacen, se pasaron. Compré el pegamento, gracias a Dios la pude encontrar porque ya no tenía, ya entonces me daba ganas de hacer cositas y no tenía los materiales. Menos mal que la encontré ahí, que queda cerquita, que queda en MyPool. Bueno, les quería contar que una suscriptora me dijo si le podía enseñar. Y claro que sí, no soy experta en eso, pero hago lo que puedo y con muy buena voluntad y con amor todo es posible. Miren, tengo un proyecto que es algo bien lindo, que sirve para regalar, para ustedes mismos en su casita, para adornarla. Es algo bien práctico y bien lindo. Les va a gustar, yo sé que sí. Y con respecto a la banquita, ya está lista, pero le faltan unos pequeños detalles. Y estoy esperando, yo creo que ya mañana, sí, o pasado. Porque el Gustavo se fue a trabajar, los tiempos libres. Él se dedica a hacer sus hobbits, que son mis deseos. Ya, ay que me da risa porque se ve eso raro. Ya, para que me acompañen, estoy con dolores de huesito hoy día. Así que me voy a tomar un tecito, yo no dejo de reírme aunque me doble mi cuerpito. Me voy a tomar un tecito, un panadol y voy a trabajar a costadita. Como ya se fue a trabajar, voy a trabajar a costadita. Está haciendo mucho frío, hace más frío dentro de la casa que afuera. Y tengo aquí mi estufa, un ratito prendida y lo voy a apagar, porque yo me acaloro y no, 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 me siento mal. Pésimo. Vamos a ver el proyecto. Ya chiquilla, miren. Tengo un cuchillo, un pocillito, por si acaso, y aquí tengo el pegamento, que es pegamento de copax acrílico. Normalmente yo compro el pegamento de copax, pero este sirve para sellar y es como una laca, es más firme y es mucho mejor. Estoy entre esta servilleta, que está muy hermosa, y esta. Y son dos jaboncitos. Cuando compren un jabón, fíjense que el jabón sea liso. No con esta vueltecita, pero no importa. Pueden ponerla lisa, liso con, raspando un poquitito y le dan la forma. Pero, les aconsejo que mejor no lo hagan, mejor no lo hagan, y lo hagan así, tal como está. Pero, cuando compren un jabón, elijanlo que sea liso, ¿ya? Ya. Manos a la obra. Vamos a elegir entre esta o esta, no lo sé. ¿Qué creen? Ya, vamos a elegir este. ¿Cómo se hace? Ya, voy a poner un poquitito de música, porque están ladrando mis perritos y me van a echar a perder el video. Pero, ¿ustedes se fijan qué voy haciendo yo con mis manitos? Y lo hacen, ¿ya? Ahí. Bueno. Las servilletas tienen tres capas. Una, dos y tres. Ustedes sacan esta, la última. Y simplemente, sin ninguna ciencia, lo cortan así, con la manito. Nada más, así. Con la manito. Van cortando estos pedacitos blanquitos que quedan. Un poquito menos. Y le va dando la forma del diseño que tiene. En este caso, es esta cosita. Ya. Lo ponen arriba del jabón. Nada más que eso. Arriba del jabón. Ninguna ciencia chiquilla. Es súper fácil. Ahí. Ya. Está el pincel. Ponemos un poquito del acrílico. Y así. Vamos poniendo como que estuviéramos pintando. Alrededor de todo la servilleta. Suavecito, suavecito, sin apurarse. Y vamos poniendo. ¿Ven? Ninguna ciencia. Así. ¿Ven? Así. Que quede bien sellado. Por todas las orillas. Ya. Espera a que se seque. Después vuelven a hacer lo mismo. Después se seca. Después vuelven a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden usar este jabón y no se les va a salir la servilleta. Jamás. Por eso. Se va. Se va a mojar. Se va a deshacer por abajo. Pero nunca se va a deshacer por arriba. Y cuando se deshaga por arriba. Es cuando el jabón ya es una cosita delgadita, delgadita. ¿Ven? Esto es una técnica preciosa. Me encanta. Vamos a hacer lo mismo con el otro jabón. Con este diseño. ¿Ya? Miren. Miren. Que lindo. Una mariposita. Bien sellado. Bien selladito. Bien selladito. Miren que cosa más linda quedó. Esto lo pueden hacer en una vela. Exactamente igual. Y pueden prender la vela. Y no va a pasar nada. Nada. Y lo hacen para regalar. Para ustedes sus adornos. Y muy lindo esto. Muy lindo. Yo antiguamente esto yo lo hacía con. Bueno no existía lo acrílico ni nada de eso. Existía una buena cola fría. Y yo lo hacía con cola fría. Y vendí mucho. Y me hice. ¡Harto dinero! Mucho dinero me hice. Vendiendo los diseños de los jabones. Bueno. Ahora yo pinté una canastita. Ustedes le pueden poner por ejemplo acá una cinta. Ponen su jaboncito. En papel de celofán. Pueden ponerle algodón abajo. Cualquier cosita. En papel celofán. Y. Y hacen su paquetito. Con lo que ustedes quieran. Tienen que usar la imaginación. Y listo. Le ponen la cintita aquí. Y se va a ver muy linda. O. Pueden ponerla en una jabonera más linda. Y ponen su jaboncito. Miren que cosa más linda. Bueno. Este es para un jabón más pequeñito. Pero. No tiene otra jabonera más. Más. Más grande. ¿Ven? Que cosa más linda. Miren. Así. Pero chiquillas. No hay ninguna ciencia. Es súper fácil. Pueden regalar. Vender. O para ustedes mismas. Imagínense. Para la navidad. Hacer jabones de navidad. Con diseños de navidad. Que cosa más linda. ¿Ven? Bueno. 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 Espero que les haya gustado. ¿Y veis que es súper fácil? Lo pueden hacer con sus propias manitas. Todas estas creaciones. Antiguamente no había acrílico. Y las colas frías. Antes eran colas frías. Ahora las colas frías están. Parece que le echan mucha agua. Pero sí. Yo vendí mucho. Y sí. Me hice harta platita. Vendía bandejas. Jabones. Muchos jabones. Muchas velitas. Y las velas. Las pueden también decorar de navidad. Pueden hacer tantas cosas maravillosas. Se prendía las velitas. Y no les pasaba nada. Y también se usan de adorno. O sea. Si no la quieren prender. No la prendan nomás. Y los jabones igual. Si no quieren usar los jabones. Los tienen ahí de adorno. Pueden comprar un acrílico dorado. Y alrededor del diseño. Le pueden poner dorado. Le pueden poner plateado. ¿No? Sí. Pueden hacer muchas, muchas cosas chiquillas. Me encanta. A mí me encanta hacer cosas. Pero a veces. Falta los materiales. Falta los materiales. Ah. Les quería decir que. Si ustedes me quieren hacer preguntas. Háganme preguntas. Si me quieren conocer un poquito más. Háganme sus preguntas abajo. Pero por favor. No me hagan hacer preguntas. Así que. Me llega a la. A la yogula. No. Pues chiquilla. Tengan consideración con su amiga. Preguntas que. Que yo pueda responder. Sí. A veces hay cosas que no se pueden responder. Pero si me quieren hacer preguntitas. Háganme preguntas. Para que me conozcan. Bueno. Y el video queda hasta aquí nomás. Muchas gracias por ver mi video. No se olviden de suscribirse a mi canal. Tenerle a la campanita. Por favor. Compartan. Háganme ese favor. Compartan mi video de esta loca. Para que llegue a más hogares. Como el suyo. Besitos. Bendiciones para todas. Y nos vemos a la próxima. Chao. Y nos vemos a la próxima. stuffo. Y nos vemos a la próxima.